Pueblo Mío Cienta años te guié en el desierto, tú hiciste una cruz para tu salvador. Pueblo Mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo Mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te libré del mar, te di a beber el agua que manaba de la roca, tú hiciste una cruz para tu salvador. Pueblo Mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo Mío, ¿qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te llevé a tu tierra, por ti vencí a los reyes de los pueblos cananeos, tú hiciste una cruz para tu salvador. Pueblo Mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo Mío, ¿qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo Mío, ¿qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo Mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo Mío, ¿qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo Mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme.